¿Qué haces, Carmelito, Carmelito? Está bien, no te les escapaste. Pero a ellos, a mí, no te van a escapar. Viejito, feliz, que arriesgando que yo me vaya a podrir a la cárcel por culpa de él. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre salir todavía para que lo agarraran y después? Ay, sí, después de poner la aflicción de él, yo le voy a dar a todos los que le han ayudado. Y principalmente yo, porque hasta hicimos un trato, que vamos a quedar con la hacienda, que todas las cosas. Y yo, no, yo no me voy a arriesgar por ese tiempo, que me vaya a podrir a la cárcel de él. Pero yo, lo tengo que verlo, tengo que ver a Viejito, feliz, y me la va a apagar. Esta hermosura no se va a ir a pasar a ver cuántos años a prisión, porque a él así se le antoja andar ahí para arriba y para abajo. Todavía le advertió que se quedara escondido, que no anduviera saliendo. Pero como que le salga más todavía, por molestarlo hace. Pero yo, bien, a él no le importa ir a parar a la cárcel, como ya está viejito, uno o dos años va a estar ahí, ratito, se va a morir. Pero yo, no, que no voy a terminar mi juventud allá, ya no. Que se vaya a poder ir a la cárcel de él. Que se prepare para lo que le espera, porque... Que no piense que esto va a quedar así. Estuve así, así. De estar en la cárcel por culpa de él, todo por culpa de él. Y a perder todito yo, solo porque él no se podía estar escondido. Que qué tanto anda haciendo de hoy, arriesgándose. Ay, Dios mío. Lo bueno es que se libró. Pero de lo que lo agarraron, de mí no se va a ligar a este viejito. Uy, le da nada lo que anda haciendo. Yo tengo que planear qué le voy a hacer para que ya no estén involucrados yo, si le vuelven a agarrar o pasa lo que le pase. Yo no tengo nada que ver con él ya. Que al cementerio le voy a mandar mi porro. No se dejan acercarme la tienda. Mencho está vivo. No. Y Mencho será que me hizo eso. No. Mencho, Mencho, Mencho. Para que el corvo de ahí arriba, Mencho. Me lo voy a quitar, para que no, que no, que no, que no, que no me quite el corvo. Mencho, Mencho. Me chico, Mencho, Mencho. ¿Será que Mencho me hizo eso, que me amarró todo eso? Tú no, por estar pensando en la noche, ni me pasa esto, mano. Porque, por pensar, me duero. No, 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 no. No, no. Eso, eso, eso aún no me hagas. No. Me voy, me voy, me voy. Ahí tiene que ponerle una, la, la pila. Es que debo de sacar a mi hija. Sí, la deben de sacar de ahí a la casa, pues. Es que, ay, mire a ese niñequito que viene, ¿qué le pasa si yo, hombre? que le pasa a usted, que le pasa me acaban de asustar que le pasa lo acaban de que dices de asustar se vio en el espejo no, me asustaron no, es que me dormí ayer lo quebró y cuando desperté me tenían amarrado amarrado si ay, ayer a quien le habrán amarrado a mi criaturita y creo que soy una persona, a Carmelo a Carmelo y a Carmelita y yo creo que el me amarró, no sé si el espíritu vio como, crees que un espíritu lo va a amarrar el espíritu vio pues el espíritu y como es tan bellito como no le va a asustar pobrecito mi muchachito pero yo no, yo no sé qué hacer haz lo que tenga que hacer mire, váyanse para la casa y se va a hacer los baños de ruda de pero hojas de conacaste hojas de no, lo que voy a hacer es más tocarme para la hacienda y le eche pica pica para que se cure para que se cure mire, ve como ando sin lado si, anda bien, pero no ha estado en la red no, al espíritu le tuvo miedo no, no tenga miedo este espíritu yo me voy que está para la hacienda para ese es para la hacienda y como le digo haga el baño de pica pica y era como lo va a hacer y ese es cura sí, es cura así como usted quiere un serami pero le echas, le echa bastante mi cuerpo de arriba ay, ay, el hombre que le iba a pasar, pues nada el que va a asustar es otra persona porque el espíritu, el espíritu de Carmelito ay, lo voy para la hacienda si, así veo que se va para la hacienda no, no, que le pasa, que le pasa ay, mi muchachito, no se me asusten, no se me asusten a mi muchachito va a ser todas las cosas ay, mi muchachito que bonito, que bonito el el es bien bonito, dije que está muerto ya no sabe, que ya anda vivo pues, como todos los hayan muerto está vivo, Laurita está, pero, de lo que se diga, revivo pero, pero, como él no sabía ay, viene no, no viene es como otra que andamos solas solitas, en la soledad dice que pasó allá, a ver si, pasó a la par de veces le cayó el 20 y su papá, donde se quedó su papi a saber si anda rondando y ese muchachito para que ande haciendo las maldades hay que tener cuidado con su papi vámonos para la hacienda vámonos vámonos y lo cuidamos ah, no, usted lo cuida no, no, nosotros tenemos que cuidar también vámonos mejor Tomparela que démosle hombre digámoslo Tomparela siéntese, no me siento siéntese, siéntese no estamos en la tienda que ella no se ve ya no ya no, ya no se ve ya lo puede vamos hombre don Carlos como se piensa ir a pegar a otro somatón vamos vamos nosotros pues que la autoridad se haga cargo la autoridad como ese sinvergüenza allá está la autoridad vamos nosotros si ya se peló ahí para allá cuando lo agarren lo va a curar hombre se peló la rodilla porque no me toque tanto la mano porque va a ir a la gente agárrenlo de la mano y digan que le vayan agárrenlo pues después que le quito la mujer lo lleve la mano yo creo que yo solo voy a ir a buscar después que le quito la mujer lo lleve la mano si no que iban a arreglar el problema a donde están los cascabeles donde está esperemos a él para buscarlo nosotros tampoco yo lo puedo ir a buscar yo solo donde está los cascabeles y solo para arreglarlo todo su cuerpo carmelo se lo fue y ustedes carmelo se lo fue esperense con calma ahorita no ha corrido mas que unas 2 leguas por ahí no hay yegua leguas vamos pues si don varela no fuera hombre es que para que lo atarró hubiera alejado que le siguiera como que no fuera hombre quitándole a la mujer a otros no fuera ay juanito yo le digo que deje que le lleve la vaca conmigo desde allá le vengo diciendo esperense se van a caer está liso pero no le ha contado a usted que le han moviado vacas si es que me han contado él ya sabe los rumores y a él ya le dijeron ahorita anda como y este como sabe entonces que le han robado vacas a ustedes los rumores son grandes este chime ahorita anda como el zumo de boca en boca que ustedes se me hacen que han andado en eso hombre que vamos a hacer los ajense pues llévelos vayense pues vamos a tomar ella la sopa es buena pero echenle el brazo porque va todo pegado mire así le pasaba las manos a su señora pero usted ya le clavo siquiera un un otro hipote de cerco que están aventados allá que vean las vacas el tío ahí el se mete cosas ahí en la cabeza que dice que vamos a buscar a Menchito mejor estamos ahorita estamos agarrando aire mientras ustedes están hay que pelear nosotros estamos planeando para ver como llevamos otras vacas mientras ustedes están hay que pelear nosotros pensando cuando reunimos todas las pistas de como se llevaban las vacas pero no y como ustedes salen cosas pues nosotros somos como como detectives y ese chisme anda nosotros somos como detectives ustedes no es que sean solo chismos también pueden ser ladrones ese chisme ahorita anda estamos que viado usted como el chisme el mejor amigo le puede robar a uno como que le voy a quemar la pata a usted una vez mira este agarra Menchito y así Carlitos pégale una patada con que en medio cayó ahí aquí se golpeó también mire Carlitos mire mire es el lugar de escudir las piedras pégale yo tengo ustedes también mire hoy se van a sonar los cascabeles a mi no me falta respeto 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 yo le voy a ayudar a él yo le voy a hormigas del canal jajajajaja una risa y sabe que pues si quiere hoy se va a buscarlo si quiere usted pues primero arregle la loncha arregle la loncha la verdad que ustedes ya vamos Don Parella tenen cuidado de que hay cosas sus botas y las botas no tienen que andar arruinando las botas ocúpela para cuando salgan y ustedes que caen la bulla pues no hombre le podemos ayudar pero si le invito un plato de sopa que tiene mas que yo digo yo que anda sondeando a la mujer todo el derecho de ayudarme a buscarla vamos a ayudar Carlitos pero teniendo hambre a después van a comer pase pues hombre vámonos pues pase pues agarre bien el coro porque con el mismo le pueden dar vámonos Don Parella espúrenle pues vámonos ojalá ojalá que vayan agarrados que se vaya y lo podemos volver a liberar si está que me metió ay no yo pues pero ese señor me parece conocido que había conocido que el día ese mismo viejito es pero yo no se que andan haciendo por estos caminos asustando a la gente y una riquete solita pasa por esta zona y ellos escondidos estos lugares pues ya me ha dicho mi familia que son riquetes y peligrosos pero yo nunca sabía que eso era cierto pero la verdad pensó que a mi me iba a asustar pues no, yo voy a agarrarlo así como si me sale huyendo el cobarde ese hombrecito si es cobarde porque sale huyendo bueno voy a seguir mi camino y yo y yo y yo y yo y yo señor varela señor varela señor varela a usted a usted a usted como se le ocurre andar saliendo pero yo dije que yo como que no tiene nada aquí es que no piensa bien pienso pero si usted se quiere ir a la casa en esos últimos años pues vaya usted solo porque no me andas riegando a mi pero oígame lo que le voy a decir yo a usted es que vaya ya yo no voy a decir ay si ya cuando usted es aquí la policía ay no es que la cara me estaba ayudando ya me lo imagino con una gallina con un gran miedo después dije va que yo a usted jamás le voy a decir miren no sea mentiroso no sea mentiroso no sea mentiroso porque si le hubieran dicho decime quien es tu cómete la primera vida ha sido yo no miren esta me mosto ya ayúdenme 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 no ha mencionado nada dije yo vaya porque no no menciono nada porque a ver que leo como logré escapar por eso y miren que voy yo así dije o para atrás dije ay si y no voy a decir puchica julano cumple conmigo yo no porque miren soy varón y jamás esto voy a decir como que no entiendes vaya a esconderse vaya a esconderse pero no donde diablos piensa que va